Algo malo está por ocurrirme No sé qué, pero se está acercando Es muy triste, tal vez ya no pueda Ojalá ella no quiera dejarme No me dejes ir, no me quiero ir Pertenezco aquí, aquí contigo, nena Solo tú, mi amor, solo tú y yo Solo tú, nena, solo tú y yo Solo tú, mi amor, solo tú y yo Solo tú, nena, solo tú y yo Algo malo está por ocurrirme Porque me siento de esta manera Pienso en ella tanto que enloquezco Solo no quiero que ella me deje No me dejes ir, no me quiero ir Pertenezco aquí, aquí contigo, nena Solo tú, mi amor, solo tú y yo Solo tú, nena, solo tú y yo Solo tú, mi amor, solo tú y yo Solo tú, nena, solo tú y yo ¿Qué tal si ella está bien y yo estoy mal? Si yo estoy solo pensando de más ¿Qué tal si ella está bien y yo estoy mal? Si yo estoy solo pensando de más No me dejes ir, no me quiero ir Pertenezco aquí, aquí contigo, nena Solo tú, mi amor, solo tú y yo Solo tú, nena, solo tú y yo Solo tú, mi amor, solo tú y yo Solo tú, nena, solo tú